Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video chicos y por fin acaba de salir el juego que estaba esperando yo soy amante de los juegos de Yu-Gi-Oh! del anime también especialmente de las tres primeras, lo que es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 5D y Yu-Gi-Oh! GX mi favorito de esas tres y qué decirle, por fin llega Yu-Gi-Oh! Duel Master así que vamos a jugarlo porque pinta bestial, o sea los juegos que se ven así en horizontal me encantan, así que vamos con el primer tutorial a ver de qué se trata, fíjense la recompensa ya que nos dan mire lo interesante, nos comienzan a dar gemitas, aquí me han dicho que es fácil armar cualquier mazo, tú puedes amar el mazo que quieras, porque a diferencia de Yu-Gi-Oh! Duel Links en este juego, es el típico juego normal de Yu-Gi-Oh! de cinco cartas en el campo, cinco cartas en la mano para comenzar el turno, así que esto para los torneos de Yu-Gi-Oh! va a ser bellísimo, para las personas que tienen negocios de juegos de cartas, bellísimo también, porque pueden poner tus cartas en el juego y jugarla, o sea, fenomenal, como pueden ver aquí tengo un vuelo de 2000 de puntos de vida, aquí me están creo enseñando cosas normalitas, como invocación, pero vamos a ver cómo se ven los efectos, ahí está, los efectos no se ven mal ahora de ponerlo en el campo, batalla y obviamente como estos juegos así que se ven en horizontal, ahí está, atacamos, me gustan los efectos, como se va, se va agrietando el campo del enemigo, muy chulo esto eh, entonces acabamos el turno aquí mismo, fíjense, ahí en este circulito, atacamos, se acaba el turno, creo que posiblemente eh, rendir, no creo que también tendría que aparecer ahí pero bien, el rival lanza un monstruo del mismo con el mismo ataque que el mío, así que como ya me salió la mágica, no la carta mágica la activamos aplastar, ahí está, creo que ahí, muy bien ahí la activamos rompemos el monstruo y ahora sí atacamos, debe ver si si con solo esto hubiera sido, ah, ok, ahí funciona también, o sea, si deslizamos desde la carta hacia el campo enemigo, como Yu-Gi-Oh! Duel Links, se activa el modo combate ahí está, y acabamos de dar, uy, bueno, los efectos bellísimos los efectos de combate, bellísimos es el tutorial número uno, ahí está, nos dieron las 50 gemitas creo que por primera vez cuando tú entras al juego te dan más o menos como algunas 10.000 gemas o sea, en las primeras, si te pasa la historia más los las gemas que vas recibiendo por día, mantenimiento por ser la primera vez o sea, te dan bastante gemas creo que el máximo que tú puedes conseguir son 10.000 mayormente eso es lo que sucede en los juegos que habla de gemas, de cartas, de gachas, ¿no? tú puedes conseguir bastantes gemitas en los primeros días porque recuerden, el juego apenas está comenzando pero yo me imagino que este juego ya cuando tenga un tiempito por ejemplo tenga algunos algunos meses obviamente las recompensas irán bajando porque no es un juego los juegos no se pueden dar el lugo de estar regalando tanto por tanto tiempo lamentablemente ya sí cuando ya son populares te cae bastante las recompensas que no pueden dar acabamos nuestro turno y creo que este tutorial es para enseñar a activar cartas trampas ahí está entonces cuando se va a activar una cartas trampas me gusta como se ve fíjense todo creo que el problema de este el único problema que yo veo en este juego es que tienen que tratar de que los diálogos de las cartas o sea los textos de las cartas no ponerlo encima de la ventana de activación de cartas mágicas y trampas o sea se ve demasiado saturado ahí demasiado saturado creo que ahora podemos invocar si podemos invocar bueno activar perdón desde el cementerio este es el cementerio este es el circulito interesante le incrementamos el ataque y ahora sí ahora invocamos el monstruo muy bien y ya con estos puntos de ataque que tenemos es suficiente como pueden ver ahí no siquiera tope el botón azul para activar el ataque solo deslice al campo enemigo y ya lo tenemos espero espero porque esto me encantaría espero que se pueda poner una foto tuya en el perfil si ahí aparece una foto mía o de los jugadores eso es bellísimo me encantan los juegos que me den esa opción de yo poner una foto mía o de un anime o lo que sea de un personaje que me va a representar a mí dentro del juego me encantaría que esto estuviera aquí en Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi El tutorial muy detallado, muy preciso, fíjense que va más un 3, voy a dar 4, al principio, bueno, al principio es un texto, pero viene siendo como 3 tutoriales, bastante sencillo, fíjense aquí, te pide que seleccione el mazo que quieras. Entonces, tenemos dragones, ojos azules, creo que estos son, este no lo conozco, este no lo conozco chicos, hay muchos mazos extraños, pero fíjense que creo que te dan, es el mazo completo, 40 cartas, te lo dan completo, fíjense, hay completito, vamos a ver como es de ojos azules como está. Este es de los dragones, poder del dragón se llama, fíjense ahí, bastante, bueno, pues sí que está mal, o sea, el deck está bien, pero este chicos, o sea, es mi favorito, 5 de Jose, es mi favorito, polvo de estrellas, uy, miren eso, te dan, o sea, es que te dan 3 copias, o sea, buenísimo, miren eso, tú, yo, 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 no, 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 me quedo con este chicos, solamente me faltaría, el dragón polvo de estrellas nada más nada más me quedo con este me gustan me gustó más estos chicos para ser sincero me gustó más que ponemos nuestro nombre ya podemos comenzar a jugar cartas con todos los demás aquí también hay sobres que lo vamos abriendo y nos va a ir saliendo las cartas que queremos de ciertos mazos así que pueden ver ahí un juego bastante usar los efectos están muy bonitos no pesa mucho el juego lo que pesa más o menos son como 250 megabytes para que se hagan la idea o sea que va a ser un juego que no va a ser tan pesado como jugo dual links así que me agrada muchísimo espero que le ha gustado sin más recuerden la descripción el juego para que lo puedan descargar se me cuidan muchos chicos